Simplemente hoy, en esta comparecencia, lo que queríamos confirmar es que el martes, 3 de noviembre, vamos a registrar la Ley de Empoderamiento de la Ciudadanía. Esta iniciativa la ubicamos dentro de un contexto político. El proceso democrático constituyente de Cataluña está en marcha. Han dado un paso muy importante, muy significativo. ¿Y qué ha pasado? Pues que ante eso vemos que algunos están queriendo conformar, queriendo construir un frente, un frente por la unidad de España. Y creemos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, que debemos de ser activos y creemos que en esa vía, en ese camino, es muy importante la ley que vamos a registrar el próximo martes en este Parlamento, ya que lo que buscamos con esa ley es dar la palabra, dar ese derecho que le corresponde a toda la ciudadanía, que es la de decidir.